Como charanga no hay dos 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 Oye mi ritmo, mi ritmo sabroso 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 Oye 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 mi ritmo sabroso Me voy con mi ritmo Mi ritmo es charanga, me voy con mi ritmo Mi ritmo es charanga, me voy con mi ritmo Mi ritmo es charanga, me voy con mi ritmo Mi ritmo es charanga La historia continúa